Siempre es mejor cuando los hospitales se multiplican, cuando los médicos y los suministros se multiplican. En los últimos 10 años, el Chance Legal aportó a la salud cerca de 400 mil millones de pesos. Seguiremos multiplicando este aporte. Chance Legal, 30 años de juego limpio al país. Otro producto, su red. Más servicios para más personas.